Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en World of Warcraft Mmm, casi digo Battle of Warcraft Shadowlands, 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 Shadowlands Ah, no sé por qué casi siempre quiero decir Battle of Warcraft Menos mal que no Hoy vamos a hacer por fin los vídeos de campaña de Revendred Tengo la campaña de Revendred totalmente abandonada Porque serían 4.000 noticias de las que hablar 4.000 reviews, 4.000 artículos interesantes que cubrir Y simplemente no había cubierto la campaña Por fin voy a cubrirla porque sé que no todo el mundo Habéis visto la campaña de Revendred No sé si mucha gente está interesada en ver estos vídeos Pero normalmente siempre subo vídeos de campaña Y los voy a subir esta vez también De hecho grabé también la cinemática del final de Denatrius En la raid, si queréis verla la pondré al final de este vídeo como un extra Pero bueno, sin mayor ilación vamos a proceder a la campaña de Revendred Después de la intro sexy Maravillosamente sexy esa intro Se dice que la intro sexy monta sus propias fiestas en la corte de cosechadores Pero nadie ha podido asistir Ahora hay que ir a algún tipo de invitación muy especial Quizás una reputación exaltado plus ¿Quién sabe? Pero sí, dos quests tenemos Una de Draven y otra del propio Renazal Vamos a la condeir Renazal lo disimula bien Pero esconde un gran dolor Las seguidas que le provocó Denatrius no se han cerrado Es vulnerable Pretende enviarte a asegurar una antigua fortaleza de la Torre Muro Oscuro Con estandartes y confía en su propia fuerza para expulsar a sus enemigos No es una buena decisión táctica Coge esta pequeña reserva de ánima Y revive a Chelra Muro de Hojas La vieron por última vez en Muro Oscuro Resucítala Ella te ayudará a tomar la Torre Estas las hice en la Beta curiosamente ¿Os lo creéis o no? Y creo que esta es la última parte de la campaña que hice en la Beta Así que todo lo que venga después del capítulo de hoy Ya no lo habría visto Vamos a ver qué tal Renazal Ahora que disponemos de una fortaleza desde la que operar Tenemos que pasar a la siguiente fase de mi plan Para arrebatarle el control de revendrez al maestro Hay que convencer a la corte de los cosechadores de que se reúnan Aunque no deben venir aquí Sería un suicidio Ve a mi antigua fortaleza, la Torre de Muro Oscuro Y coloca estos estandartes en los cuatro puntos más distantes de la torre Eso garantizará que el poder de los cosechadores y del maestro No pueda interferir en una reunión neutral Es maravilloso pues Creo que voy recordando esta quest Porque la hice un montón de veces en la Beta Los que no hayáis seguido el canal en la Beta Os recuerdo que en la Beta en la Alpha Cada dos por tres nos borraban personajes Nos hacían volver a hacernoslos de cualquier nivel Sea liberarlos a mano, sea con un nivel ya más alto Pero tuvimos que repetir estas cosas 40.000 veces Para poder verlo y testearlo todo Y no sé si me estoy equivocando Pero creo que recuerdo bien estas quest Porque tuve que repetirlas unas pocas veces Sí, tuve que... La campaña de Revendreth al principio lo tengo muy, muy, muy visto Y eso que hayan pasado unos cuantos meses Pero es que empecé a ver todo esto por primera vez En marzo, parezca mentira Parezca mentira Bien Me parece súper guay esta lluvia de ceniza o algo No lo sé, la verdad Ay, por favor, qué música tiene esta zona Pero qué delicia No le hace falta ni ver el mapa Porque sé exactamente dónde es esta quest Sí, sí, sí Me acuerdo bien esto La música de Revendreth es una maravilla Estos días en stream pongo música externa Yo de Navidad sobre todo Y... He hecho un poco de menos la música de Revendreth Es muy bonita Solo la escuché en el 30 horas, curiosamente Vamos a ver qué tal Sí, maravilloso Hay que poner cuatro estandartes Hay que revivir la chelra O cómo se llame Maravilloso Voy a bajar un poco el volumen de efectos Porque si nos vamos a quedar sordos probablemente Porque los efectos en este juego están muy altos ¿Qué se le va a hacer? Lo bueno de hacer esta campaña con un poco más de level Es que como podéis ver Reventamos con bastante facilidad Así que simplemente pillamos a todos estos Y a áreas Áreas, caballeros míos Yes No sé si me faltó una quest más Creo que no Solo me queda la convocatoria en el mapa Pero no sé por qué recuerdo Tres cuesta aquí en vez de dos Dos Y creo que se entregaban en ese balcón de allí Pero bueno, muy sencillo Simplemente con cuatro estandartes Al principio Ahí está Teníamos que reunir a un montón de Maliados Ventil Sí Y la propia corte de cosechadores Por supuesto La acabo de desbloquear Y no la hice aún Hay gente que me está pidiendo que haga una guía Aunque que yo sepan No es necesaria ninguna guía para ahí Porque ni siquiera es Relevante ese contenido Por así decirlo Es contenido Vacío Vacuo Que simplemente está ahí Para dar un poquito más de lore Que oye Eso no está mal Porque en nuestras acciones Hacemos básicamente nada de lore Y solo cuatro mecánicas contadas Así que la verdad es que lo agradezco Y tendré que hacer algún día estos Pero de verdad que voy fatal de tiempo Tengo que también hacer muchas cosas Por el canal de Warhammer Y mirenos Aquí estamos De hecho se me hace raro grabar esto Se me hace muy raro grabar esto Porque me siento como si estuviera grabando Un vídeo de UCG Porque parece que estoy como leveando Haciendo quests Y os hablo a vosotros de cosas Que están pasando Detrás de las cámaras Me siento De verdad me siento Como en un vídeo de UCG No sé si hay alguien más Le ha dado ese flashback Pero la sensación es muy similar Ah Y sí Tengo que avanzar con el canal de Warhammer Tengo que hacer 4.000 cosas Tengo que subir cosas Al canal de directos Y Simplemente no hay tiempo Estos días Estamos también empezando A ir en dirección A la primera oficina De CCA Ya bien hecha Me parece que se agradecen Todos los subs De Twitch Les recuerdo Que Amazon Prime Se suscribe gratis a ese canal Sé que ha spameo mucho eso Pero De verdad que se suscribe gratis Hay mucha gente que no lo sabe Y viene ahí y dice Hostia yo tenía el Amazon Y no sabía que lo puedo tirar gratis Y con que Un centenar más Tiréis el Amazon Prime gratis Tenemos la oficina Lo que es La semana que viene Así que Por eso Por eso ha spameo tanto Disculpad a aquellos que ya lo sabéis Pero Siempre hay alguien que está despistado Y no se entra aún Y tengo que decirlo más y más veces Que se le va a hacer Yo soy el primero que Digo Tío estoy over spameando Me encanta No tener que spamear nada Poco a poco Poco a poco Vamos un poco más de números Pasaré de spameos Y hostias Spameos ¿A quién le importan? Voy a dejar un poco el volumen Que Estoy poniendo sordo Hasta yo No sé ¿Qué tal estáis vosotros? La verdad Lo escuché bastante Bastante alto Vale Cuatro estandartes Esta está resucitada Uh Tenemos que matar a los 20 Así que no he estado Prendiendo el tiempo Matándolos por ahí Vale Sí Sí que eran Parios He recordado tres juez Porque hay una tercera parte Por así decirlo De matar a los propios Vampíricos Ahora se consideran traidores ellos ¿Eh? Ya nosotros no somos los rebeldes Ellos son los rebeldes Ese es el objetivo de una rebelión ¿No? Convertir a los demás en rebeldes Si no Los otros mismos De la fase a algún culo La verdad Muy bien Bien luchado Eso no los contendrá definitivamente Pero dará a Renazal el tiempo que necesita Gracias por la infusión mortal Haré buen uso de esta valiosa ánima Mientras dure Creo que de hecho Va a ser una follower nuestra En la mesa de seguidores Nos va a echar un cable Tenía que haberla sacado mucho antes Porque la habría subido de nivel ya Pero bueno Soy un poco tonto Que se lo hacen Y sí Subimos este balcón Y debería esperarnos ahí Renazal En un principio Renazal He venido a negociar Ahí está La primera vez que hice esta cosa Pues me dio por bajar Y luego dije Hostia que tengo que darme vuelta y subir Parecen simples estandartes Pero con las palabras adecuadas Y unos cuantos hechizos Convertirán este lugar En un santuario temporal Hubo una época En la que organicé Reuniones así de maravillosas En esta torre Hasta podías ver al maestro sonriendo Pasándolo bien Era un placer verlo Por aquel entonces El auténtico Saer de los Ventyr Me pregunto Cuánto tiempo llevaba Maquinando con el carcelero Puede que incluso su sonrisa Fuera una forma De ocultar su desprecio Por toda la realidad Invitamos a la condesa La condesa cosechadora del deseo Su ingenio es más afilado Que la mayoría de las espadas Aunque Nad Nunca la he visto empuñar un arma Hay que suponer Que nunca está desprotegido Su mansión es similar a la mía Al noreste del castillo de Nathria Sus dominios Abarcaban el distrito del castillo Y su autoridad Mantiene a los nobles a raya Agradecerá Que le lleve un mensaje secreto Enveré un dragador Por adelantado Para un plan Para infiltrarse En su grupo Reúnete con él En el puente de las tentaciones Buena suerte Si, si Recuerda esta cuesta El señor del diezmo Es una limaña Y un cobarde Igual que todos los cosechadores De envidia Que le han procedido Aún así Representa una fuerza Que trasciende lo imaginable He enviado a Nadia Y a Temel A la aldea de la caída Al sur Para determinar La mejor manera Y la menos letal De llegar hasta el señor del diezmo Reúnete con ellos allí Y ve con precaución El señor del diezmo Te mataría en un abrir Y cerrar de ojos Si cayera Si creyera Obtener con ello Más poder O autoridad Que bien hablo yo hoy Que bien hablo Que bien en mi hablar El medallón de cólera Está en manos de la pedregosa Es anciana poderosa Y responsable De la creación De la legión pétrea Con ella No hay que andarse Con sutilezas Voy a pedirte algo Muy peligroso Pero ¿Podrías reunirte Con el general Draven En la puerta De la dominancia? Si queremos contar Con la pedregosa Debes saber Que la gravedad De nuestra petición Lo que implica Que el general Draven Y tú tendríais Que entrar Por la puerta principal No tenemos Obtener Ya si leyera bien La verdad es que Creo que sería más guay Todo esto Lo bueno es que Ya tengo todos los vuelos Y hasta tengo los espejitos Para ir a esos sitios Lo malo es que Voy a pasar de ellos Porque soy un poco tonto Pero esta cuestión La recuerdo muy bien Sí Cuando dije que Creo que recuerdo Por donde vamos Sí 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 Recordaba por donde vamos Nos toca presentarnos A tres facciones Y ver una pequeña cinemática De la primera reunión De estas facciones De a ver si nos van a ayudar No voy a aprovechar A tirar un parapente Por aquí Tengo un juguete Que hace casi lo mismo Pero el parapente Me dejará más lejos En un principio Así que bueno Armaos con vuestras palomitas Vuestra venida Ignoramos Juez de Mundo Y simplemente os lanzamos Hacia la aventura Una vez más Maravilloso Esta música me incita Simplemente a pasarlo bien No sé a vosotros Pero Ah Delicioso Delicioso Blizzard nunca Ha fallado en música ¿Cómo acabo de explorar Revendrez ahora? Es el 21 de diciembre Tío Es mi zona Y nunca he estado aquí Madre de Dios Es que soy un poco desgracia Para mi propia facción ¿No? Bueno Cosas que pasan Si aquí Recuerda el puente Recuerda el puente No voy a decir nada Esto va a ser Un día complicado Caminaremos bajo Caminaremos bajo las sombras Aladas de mis hermanos Y hermanas de armas He entrenado a los Natopiedra Desde que fueron tallados Esto es un rito antiguo Si cruzamos este puente a pie Y derrotamos a cualquiera Que intente detenernos Quizás nos reciba en audiencia La madre de los Natopiedra Sin embargo Has de saber Que no tenemos garantizado Un regreso seguro Así que trata de no ofenderla Que poco me apetece todo esto Recuerdo este sitio No podías montar aquí Si mal no recuerdo Oh, sí Me sonaba que no podías montar aquí Ah, te desmontan Las propias gárgulas A ver, podemos pasar de la primera Porque le perderemos el agro Pero esta habrá que matarla Sí o sí Esencialmente Y luego tenemos un miniboss aquí Sí, sí, sí Recuerdo hacer esto Con como 170 y level En la beta Y era prácticamente imposible Y casi, casi Tuve que gastar literalmente Todo lo que tenía El paladino en su mano Para simplemente Intentar bajarlo un poco Aunque creo que se podía pasar De ella también Ahora veremos Ahora veremos Vamos a cronarnos un poquito Ah, tiene solo 100k de vida Ya ves tú No es más que matable Ahí está Tenemos legendarios Tenemos de todo, por favor Mira ese daño Sí, sí, piel Ya Mira la piel Mira por dónde pisas Hemos completado la prueba Aunque estén en rojo No te atacas Pero los de piedra no necesitan Razones de peso Para decapitarnos a ambos Muy bien La pedregosa Frente a nosotros Me parece maravilloso Pedregosa He venido a negociar Has contenido lo bastante Tu ira como para cruzar el puente A pesar de quienes Se interponían en tu camino Es un avance Y también es la única vez Que te permitiré Volver a entrar a mis dominios Así que preséntame Los motivos de tu intrusión ¿Me entregas la invitación? Así que sigue sirviendo Al príncipe Renatal Draven A pesar de sus fracasos Madre de piedra Sirgo a Rebendrez El príncipe oscuro Es el único con un plan Para hacerlo bien Con la ayuda de esta alma Quizá podamos acabar Con la devoción ciega Que tiene el maestro Hacia el carcelero Y las paces Muy bien Escucharé lo que tenga Que decir Renatal Quizás pueda acabar Con esta disputa Sin sentido Que enfrenta a mis hijos Aunque sea Bien Hemos conseguido el derecho A hablar con esta señora Eso está maravilloso Nos queda Dos tries Lo bueno es que Si llego ahora rápido Al que tenemos aquí Al este Podría usar el espejo Para llegar ultra rápido A la aldea de la caída Algo que no tenía en la beta Desde luego Me pregunto una cosa Porque yo ya he matado A Denatrius En mi propio canon Ya he matado a Denatrius Porque ya hice la raid En NM Varias veces En HC Estamos avanzando Poco a poco De hecho ahora En 15 minutos Seguimos avanzando Yo me pregunto En que momento Será canon Que ya he matado A Denatrius Porque evidentemente Ahora mismo Están todos discutiendo El plan Como para derrotar Denatrius Y Denatrius Está derrotado ya Yo ya vi la cinemática De como derrotarlo Me pregunto eso Que En que momento Ellos reconocerán Que ya has derrotado Denatrius Porque Es un momento importante Quieras o no Todo lo que se está Organizando aquí Es para matar A Denatrius Supongo Blizzard Tiene que tenerlo Anticipado Supongo que De hecho Incluso puede meter Una quest No lo sé Pero podría meter Perfectamente Una quest Que directamente Para completarla Tienes que matar A Denatrius Y no puedes Y no puedes avanzar Si no Porque así Se aseguran Que todo el mundo Ya ha visto Ese final Tienes que ver La cinemática Y si no No puedes avanzar Es algo que Yo metería La verdad Lo único que Espero que no te digan Mata Denatrius 0 de 1 Sino que mire Si ya has progresado Esencialmente Mire Si tienes completada La quest Denatrius Porque el propio Denatrius Está en una quest Al derrotarlo Que mire Si ya has visto Esa cinemática Que la campaña Progresa Y si no te dice Primero Mírate esta cinemática Mata Denatrius Bien Llegamos Al siguiente punto Que es este de aquí Donde deberíamos Entregar una carta Si no me equivoco Con un dragador Veamos Me alegro De que hayas llegado Antes de las patrullas Aquí no está Permitido aparcar Bien Este es el plan Te ensuciamos Para que parezcas Un sirviente Eso está hecho A prueba de robos Así que Si la ropa Piensa que la están robando Se te transportará Hasta aquí Contigo dentro De todo Deberías poder llegar Hasta la condesa Para comunicarle El mensaje Tan solo sonríe Asiente Haz lo que te digan No hables con nadie Y no establezcas Contacto visual Con nada que tenga alas Si no Descubrirán Que te has colado Vigila los cielos Ellos te vigilan a ti Básicamente soy un dragador Tengo que esquivar todo Y con el dragador Tengo que llegar A la condesa Así de fácil Así de sencillo Salvo que no Una pena Puedo usar el caballo Cuando acaba el caballo Me vuelvo con el dragador Bien Eso está bien Eso me gusta Eso está bien hecho Así que Ignoramos a los alados Los rodeamos Más bien No los ignoramos Los rodeamos Con su acautela Fuera de mi camino Me encantan los dragadores Tío De verdad Pobres aquellos Que os habéis sido Otra curia La de Reven Dresa Es demasiado Vis en todos los sentidos Tío Es que me encanta Esta curia Se lo va a hacer Me maravilla Me fascina Estos tienen alas Pero parece que me quieren Un poco Hola Condesa ¿Qué ha hecho? ¿Por qué me interrumpes Cuando estoy socializando? Entrega la invitación Una invitación Del príncipe Renatal Qué emocionante No me lo puedo perder Y ya está Me suena más desarrollo El esfuerzo es que Ya hice estas cosas Pero curiosamente Las hice Creo que antes de verano La última vez Vale Vamos a intentar Coger el espejo Para llegar antes A la siguiente parte Porque justo tengo Mi espejo de alma En la siguiente localización Así que puedo Atravesar Reven Dresa Con mucha 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 facilidad Mira Vamos a atravesar Este espejo Y voilà Estoy en mi curia Y ahora cojo El otro espejo Y voilà Estoy en la siguiente misión Esto es un gusto Y casi casi Sin pantalla de carga Casi Pero No sin Bien Vale Y esta misión Esta la recuerdo Esta misión Me gusta Hemos sido un dragador Hemos pasado por un puente ¿Qué nos queda? Convertirnos en uno de estos ¿Preparado para caer con gracia? Gracias por reunirte con nosotros A una distancia mínima de seguridad De la mansión del custodio Por aquí aún hay bastante gente A la que no le importaría Meterme en una jaula Es demasiado peligroso Tanto para ti Como para mí Hablar con el señor del diezmo Es muy impulsivo Y siempre está dispuesto A agradar a Denathrius Sugiero que enviemos a Temel El maligno de piedra Es un mensajero común en Revendred Y pocos Quitando un puñado de observadores Se percatarán de su llegada Dar un empujón Cuando estés listo Acuérdate de mí Cuando tengas que pelear Maravilloso Sencillamente maravilloso Ah Tenemos que llegar planeando Como si fuera una especie De Flappy Bird Tenemos que ir planeando El patio de este señor Y entregarle la carta Me encanta Es súper creepy Con esos potenciadores de ánima Que pones en Revendred Me encanta que siempre recuerda Un Secret World O algo así Es endiabladamente creepy Me gusta Entregancia caballeros Entregancia Poco apocancia Pero entregancia Vamos a proceder 300 metritos Tenemos vuelos Locked on Shetlands Que no habría dicho Súper rápido Vamos de frames Bien Vamos decentes de frames Curiosamente Aunque lo veis Y no los pilla a todos Porque es un poco tonto El chaval que se le va a hacer Un poco tonto Tenemos Bug de Windows También que está trolleando Un poquito Que se le va a hacer también Pero bueno Pero bueno Pero bueno Vale Vamos a entregar esto ahí Creo que ya simplemente Planeando para abajo Debería llegar Y Y Y Y Y Sí Vamos a llegar Me encanta Eliminan todo el agro Pone Ya te lo ponen agro Como si fuera una palabra En castellano Te pone amenaza Se elimina Todo el agro Y todas las sospechas Hostia Es la primera vez que veo Que WoW En sí se refiere a esto Como agro ¿Qué es esto? Así que el príncipe oscuro Pretende usurpar el trono Supongo Que alguien con carácter Debería ir a pararle los pies ¿Esa no es la voz original De Kael'tas de Warcraft 3? Porque lo parece O sea Kael'tas no lo dobla Kael'tas Pero a este sí que lo dobla Kael'tas Qué gusto Yo estaba Maravillado Con la voz de Kael'tas de Warcraft 3 Tío Qué pedazo de actuación hizo Es la misma de Kyle Katarn En Star Wars Por supuesto Qué doblajes Qué doblajes se hacían En aquella época A ver Luego para cada voz buena También tenías un No hermano Nos has liberado a todos Pero bueno Pero bueno Algunas cosas épicas Sí que salieron De esos juegos ¿Qué se va a hacer? Bien Vamos a pillar el vuelo Y creo que esto Debería acabar Con esta parte de la campaña En realidad Creo que no hay mucho más que hacer Os incluiré Como digo El vídeo de Natrius Al final Un poco spoiler Pero bueno Os avisaré antes del spoiler No os preocupéis No os preocupéis Que estaréis avisados Navisados Navidad Feliz Navidad Leñes Ya Quedan pocos días Espero que lo paséis Genial Hostias Pues eso Venga Vamos a volar Cuidate la campaña Cállate verdugo No me interesa tu vida Lo bueno es que me quedaré justo al lado de la raid Lo malo es que No haré toda la campaña hoy Pero bueno Al menos un capítulo más Un capítulo más es mejor que un capítulo menos Así que procedamos Un poquito noobcedamos también Vamos a entregar esto a Renazal Que no sé por qué No me esperaba Bueno sí sé por qué No me esperaba en la curia Porque quiere montar Gracias Pero si tiene Ray Tracing Cállate Si tiene Ray Tracing No lo sé Ojo No lo sé Sí La hoguera tiene Ray Tracing Loquito Por fin encuentro una hoguera Que tiene Ray Tracing bien hecho Mirad esa sombra Ah que maravilla La campaña puede esperar La campaña puede esperar Mirad esa sombra Es la primera que encuentro Que está así de bien hecha Por fin ¿Por qué no todo el juego tiene Ray Tracing así? Todas Literalmente Todas las zonas de fuego Podrían tener esta tecnología Mirad que pasada Mira por ejemplo esta Creo que no lo tiene ¿Verdad? Esa creo que no lo tiene Oh sí Esta sí ¿Ves esa sombra? Por favor Qué delicia Eso sí que mola Así sí Así sí Blizzard Podría meter esto a todas partes Pero ¿Para qué? Pero ¿Cómo será la sombra del Bruto Saudio? Es muy grande En fin vamos Vámonos Vamos a entregarle a Renazar esta cosa Mira hemos perdido el ascensor Por hacer el capullo con Ray Tracing Pero ya Ray Tracing Podría meter ese Ray Tracing a más cosas Todas las luces de WoW Tampoco Tampoco te baja tanto los frames Si tienes Si tienes una gráfica de 500 euros Ahora que lo pienso Ya bueno En fin Vamos a intentar subir Cuando la cárgula decida bajar Este ascensor Me encanta el mecanismo que tienen los ascensores de De la Vendred El Bruto Saudio Bueno es como piecitos Pieces pequeños No puede dar saltitos Bueno Hace un Moonwalking para atrás Cuando salta Muy curioso Me gusta No 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 me interesa la subasta Bueno si que me interesa la subasta Pero no ahora mismo Bueno si que me interesa ahora mismo Pero no tengo nada que vender Ni comprar Bueno de hecho si que tengo algo que comprar Tengo que comprar comidas para el raid Toco cuantas vueltas hemos dado en un momento En fin Vale Renatal Entregancia Entregancia caballero mío Y procedencia a la reuniancia Reunionancia Como se diga Eso es Ah la condesa Señora de la corte Siempre hay que asumir que no está sola Y que es capaz de grandes traiciones Traiciones Te miro Y me atrevo Al señor del diezmo Creo que es el Ducentésimo Septuagésimo Quinto custodio Del distrito de la aldea Su ambición es tan peligrosa Como la de todos los cosechadores De envidia Que lo precedieron Y solo ayudará Si cree que así Puede ganar más poder Recuerdo Cuando los primeros Natopiedras Se movieron Al invuerlos de aliento De ánima La pedregosa Nunca jamás Confundas su piedad Hacia sus creaciones Con debilidad Por algo Tiene el medallón De cólera Bien Tenemos consenso Llegados a este punto Has hecho todo lo que podías hacer Por nosotros Caminante de las fauces Ahora me corresponde a mí Convencer a estos ancianos idiotas De que abandonen al patrón Más importante que existe En su realidad Y me siguen a mí Un rebelde caído Con un Nuevo Plan Veremos si todavía Pudo persuadir a la multitud Deseame Suerte Nos enfrentaremos Combinando los medallones Podemos tomar el control De Rebendred Tú Te harás con el control Esto no son más Que desvaríos De un príncipe egoísta Que quiere recuperar La gloria El acuerdo Entre Denatrius Y el carcelero Nos llevará A ser consumidos Por las fauces Quiero preservar Nuestras costumbres Si por eso soy egoísta Espero que también Lo seáis Nada de lo que digas Importa No puedes derrotar Al carcelero Y al maestro No someteré A mis hijos Natopiedra A más sufrimientos He oído bastante Este usurpador Exige nuestros medallones Y no ofrece nada Renatal Ojalá hubieras mostrado Esta pasión Hace siglos Me resulta Verdaderamente Cautivadora Pero estoy de acuerdo Con los demás Te faltan Bazas Pobre era el nazal Tío Han pasado de su cara Esta es la última parte De la campaña Que vi en la beta Si me lo recuerdo Así que Bueno Podría haber ido mejor No esperaba que se dejaran convencer enseguida Pero deseaba que al menos uno o dos Si lo hicieran Ahora habrá que hacerlo a las malas Tenemos que irnos antes de que envíen tropas Para volver a tomar esta torre La sequía La falta de almas Lastima 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 No quisieran echarnos un cable Ellos se lo pierden No tendrán la intro sexy en su poder Jarris A menos que Al final decidan venirse con nosotros Porque no lo sé No sé qué pasa Solo Sé hasta aquí Como digo Solo sé hasta aquí Bien Vamos a ir aprovechando La juguetancia que tengo Eso es Pero mira que he calculado Por favor Dios del parkour Y ni siquiera soy francés Mi maestro Vuelo para atrás Y Curiosamente Curiosamente No sé si tengo que entregar algo Porque necesito el renombre Necesito el renombre Para terminar esta parte Ah me da la misión del medallón Del deseo también Ojo Me da la misión del medallón Del deseo que esa Bueno Esa la tengo Medio hecha Porque creo que esa le quería hacer La mazmorra La mazmorra la dije mil veces Que se le va a hacer Ahora veremos Porque si me daba una misión Uno de estos ¿Verdad? Si me daba una misión Uno de estos A ver El medallón del deseo Descansa alrededor Del cuello de la condesa En una de las fuentes De su poder Es una fuente Una de sus fuentes De su poder Pero no es la única Conseguirlo por la fuerza Solo nos daría Una breve victoria Necesitamos un plan Mucho más sutil Afortunadamente Teotter tiene un plan Pero necesita tu ayuda Vale Eso lo haremos En el siguiente capítulo Pensaba que aquí Me daban directamente El renombre Pero no Tenemos que continuar un poco Eso lo haremos En el siguiente capítulo Porque no quiero Que estos videos Sean más de media hora De duración Para no cansaros demasiado Al final de este video Como digo Ahora aviso de spoilers En los próximos días Subiré más partes De la campaña Sobre todo si veo Que os mola y tal Tomáoslo como Un mini Diosici Una mini templo de Diosici Yo que sé Ahora aviso de spoilers Voy a incluir aquí Mi playthrough De la misión Que te dan Teotra por favor Teotra please Más tarde Ahora os pondré El clip de Que pasa cuando matas A Denathrius Así que Apagad ya el video Si queréis Porque si viene spoiler Y si queréis ver Como Que pasa Que ocurre Al matar a Denathrius Quedaos Que es un video Solo de 3 minutillos O así Bueno Vamos a ver Por fin Esa quest De De la Legendaria Iba a decir De Entregar Castillo de Denathria Parece que hay que Entregarla aquí Redención Para el Redentor Vamos a salir Por la puerta principal De hecho Y a ver Que cinemática Vemos siquiera Porque no tengo Ni idea De que es lo que Vamos a ver Dicen que está chula Yo quiero verla Y quiero juzgarla Por mi propia cuenta Así que le subimos Un poquito Volumen a todo Supongo Para que se oiga bien Y vamos a ver Que tal Tengo muchas ganas De verla Porque la historia De esta expansión Por fin me ha intrigado Vamos 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 Me dice que está Por aquí Fuera A ver si es cierto O no Porque no me fío No me fío Del mapa Muchas veces Esta cosa Engaña Vamos a ver Me acerco por aquí Me aproximo ¿Estará aquí En el saliente? Porque antes me salió Hace un mes Eso sí Me salió una cuesta En el saliente Y luego Se me fue ¿Qué quieres que te diga? Y no pude nunca entregarla No sé qué me había pasado ahí Pero sí Parece que está aquí En el espejo Oh Veremos Allá arriba Hay un Naaru O al menos había referencias A Naaru Sí, sí, sí General Draver Está aquí Vamos a ver Saludos Naaru sirvió en su día Una noble causa Su carismático liderazgo Y su comprensión De los deseos más oscuros Fueron esenciales Para la redención De más almas De las que ha conocido Tu mundo Tal vez con el tiempo Vuelva a ser así Solo hace falta decirle Las lecciones adecuadas Para recordarle Su verdadero propósito Un montón de ánima Te gustaba mucho decir Que los Ventir No destruimos Que educamos Es hora de recordarte El noble propósito De Rebendres ¿Empezamos? No podéis saltarme Aquí Soy eterno Soy vuestro maestro Soy Rebendres Recuerda Esta Lección Al final Básicamente lo dejan Torturado allí Vaya por Dios Razón no le falta Es literalmente Un eterno Y literalmente Él es Rebendres Sí Esto se está bogeando Un poquito mucho ¿Qué es esto? ¿Sabe? Él creó Rebendres A su alrededor Y es uno de los eternos Pero bueno Es lo que hay El señor Ha recibido lo que Se merecía Supongo Ah pobre 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 Denathrius Tío Me caía tan bien La verdad me da mucha pena Que Denathrius Se convirtiera en un villano Porque casi Tenía ganas De que fuera un Un aliado más Como la reina del invierno Un aliado más Que nos ayudara Además con ese bozerrón Que le han puesto En castellano Por favor Qué gusto Pero no Es un villano Lamentablemente Y curiosamente Ni siquiera quiere matarlo Lo cual demuestra Una vez más Que quizás Rebendres es de las curias Más justas Rebendres es la curia Donde van a castigarte Sí Pero con la intención De que te redimas De tus pecados Y los superes Y mejores como persona O como ente O como queráis llamarlo Así que es un final Bastante correcto Para Denathrius Y supongo que veremos Más de él Me encantaría verlo Redimido de hecho Y ver qué más Nos puede contar Porque esto podría ser Una pieza Bastante importante De Lore De qué es lo que Le puede pasar Bueno Qué es lo que Le puede pasar No Qué es lo que Va a pasar En el futuro De Shadowlands Y él nos puede Dar muchas pistas Sobre qué ha pasado En el pasado De Shadowlands Y contarnos Por dónde van los tiros De todas formas Es interesante Y espero que os haya Molado a vosotros También Esta pequeña cinemática Y bueno Dicho eso He enseñado eso Ya hemos visto La cinemática de Denathrius Toca despedirnos Me temo Muchas gracias A todo el mundo Que compra juegos En Instant Gaming En la descripción Tenéis el enlace Podéis comprar juegos Más baratos De manera muy legal De hecho De manera totalmente legal No solo muy legal Y por supuesto Apoyar el canal Usando ese enlace Y muchas gracias A todo el mundo Que apoya el canal De manera directa Dándole ese botón De unirse abajo O yéndose a Patreon Hoy salió un vídeo Exclusivo para los Patreons Suscriptores de Twitch Y miembros del canal Echadle un ojo Por cierto Es la puesta en marcha De este Ryzen Por primera vez Así que eso En particular Destaco por supuesto Los CCCs épicos Que son Hechi, Azure Flame Señor Gateta Y Joshua Dragnil Y nada caballeros Nos veremos en futuros Vídeos y directos Como siempre Dadle like Favoritos Suscribiros a mi canal Como os plazca Y hasta la próxima